Hola, ¿qué tal? Ya hemos en camino, vamos a abrirle el gran concierto a Felipe Peláez. ¿Qué tal? Robert Páez en la casa, un duro para el Club de Suboficiales y yo estoy cantando mi canción. Fiesta buena. Hola, ¿qué tal? Yo estoy aquí en el cabereto del Club de Suboficiales y estoy con mi hermanita rosa. Si te quiero mucho mamita, ¿sabes? Venga, ¿te entiendes cómo se juega? Estamos listos para la reunión, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tengo la fuerza de la sabiduría para subir el poder de la gente que está entrando. Amén. Amén. ¡Vamos! 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 Venga a tu buen amigo Robert Paez Pero para abrir con alegría de Ana Vamos a llamar a este grupo que es importante Que lo encabeza Robert Paez Paez, 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 Paez Y bichingue, y bichingue, y bichingue, y bichingue Cuando llego a la casa después de trabajo La mujer me pone cara Que ando con la una, que ando con la otra Siempre es la misma maricada Un fuerte aplauso por favor para Papá Dios Que me quiera aquí presente a todos ustedes Aquí está Robert Paez En el club de suboficiales Un sueño cumplido Y todo con sacrificio ¿Ok? Se me hace la difícil Dice que ya no cree en el amor Porque la tomaron como un juego Y no quiere que se repita esa historia Se me hace la difícil Así que dale suave Demuestra tu talento Sé que tienes un flow salvaje Báilame así de lento Dale suave Demuestra tu talento Sé que tienes un flow salvaje Báilame así de lento Quiero más de ti Estás hecha pa' mí Así como vas Me voy a enamorar Se quedé de hoy Todo el mundo vino a gozar Este ritmo que está mundial Este ritmo que entra en tu mente No puedes parar de bailar Todo el mundo vino a gozar Y la pista se va llena Hay el gol para toda mi gente Y la pista va a reventar Y la pista se va llena Que se va llena Gracias.